Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente al canal de Amuncia. Les saluda Carlos. En esta ocasión, hace unos meses tuve la oportunidad de ir al México Metal Fest en Monterrey y me encontré como cada que voy, cada que puedo ir con mi amigo el perro negro, Carlos Márquez, que tiene allá un canal en donde promociona mucho y habla mucho de la música underground, sobre todo de la música independiente y local, tanto de su región como de la República Mexicana. Y él tuvo a bien obsequiarme este Never Ending War de la banda Silent End, una banda precisamente regia que debuta en este álbum y en un contexto, debutan como una banda de thrash metal en un contexto en el que pareciera ser que es adverso ser una banda de thrash metal después de todo lo que ha abundado el género, sobre todo a principios de los 2000, la manera en que lo han desvirtuado, como se ha desacreditado, como hay muchas bandas que van y vienen, no logran concretar específicamente ni evolucionar a partir del género, no nada más en México, en Latinoamérica, sino en todo el mundo. Pero afortunadamente, no hay mal que dure de 100 años ni pendejo que lo aguante. Y las nuevas bandas que están haciendo thrash metal junto con las bandas que se quedaron porque realmente era una intención auténtica hacer e interpretar este género, lo han entendido de mejor manera y por mucho que ustedes vean a esta banda descrita como melodic thrash metal, no existe tal cosa. Por favor, no ocupen ese término porque melodic thrash metal es decir, salte para afuera y métete para adentro. O sea, es un pleonasmo, porque el thrash metal en esencia tiene que ser melódico. ¿Por qué viene el heavy metal? Invariablemente, y eso lo dicen los documentales, los creadores, la definición del género, los álbumes cuando simplemente los escuchas de principio a fin, es el hijo híbrido, de la filigrana en la estructura del heavy metal, sobre todo del new way of British heavy metal y el hardcore punk. Eso es el thrash metal y todas las bandas desde Sodom, Creators, Slayer hasta Metallica, Mega de Diantrax, ocupan esos recursos y por consecuencia el thrash es en esencia melódico. O sea que eso, si ven esta banda Silent End descrita de esa forma, por favor ignólenlo. ¿Por qué? Porque esto es verdaderamente una forma bien específica de hacer el thrash metal. Como les decía, las bandas nuevas sí se han metido al género, sí tienen dominio de su composición y de sus instrumentos, y generan álbumes como este Never Ending World de Silent End, que es una maravilla. De verdad me ha gustado mucho y por eso lo traigo aquí al canal, porque me parece que esto, así como suenan, es exactamente la idea fundamental y primordial del thrash metal. Esa fiereza, esos acordes, esos riffs de notas ligadas sobre fast tempos, que tienen transiciones acústicas, que tienen periodos de intensa armonía entre las dos guitarras, y que van haciendo distintas dinámicas tema por tema, para que todo el álbum sea un viaje y sea entretenido, y tenga una idea de desarrollo, de evolución y de progresión. Todo eso lo contiene este álbum, está perfectamente grabado, muy bien ejecutado, tiene una idea auténtica, ya no digamos ni moderna, ni antigua o vintage del thrash metal. Tiene una idea auténtica del thrash metal, lo hacen muy bien, están debutando, creo que pueden, me viene a la mente, por ejemplo, Toolcast, que tienen un muy buen álbum, pero cuando sacaron su segundo EP, se fueron a la estratosfera y son cada vez una mejor banda. Silent End empieza en este Neverending War de una forma bastante precisa, muy contundente, muy buena técnica, mucha filigrana, muy buenos solos, muchos ataques, si es pesado, si es perfectamente identificable con el género, y lo hacen de una forma contundente. Así es como tenía que haber sonado muchas bandas de thrash que se quedaban en el camino, o que querían hacer thrash, pero se limitaban a un aspecto de composición muy limitado, y nunca se salieron de ahí hasta que el mismo mercado se los comió, porque nadie les va a comprar o les va a producir o les va a patrocinar un disco que suene exactamente a la anterior y que la anterior suene exactamente a 20 mil bandas que hay en todo el mundo. Eso no es funcional, ni musical, ni comercialmente. Y entonces salen ya este tipo de bandas con una definición muy auténtica de lo que hacen. Este es un thrash elaborado, es un thrash con todos los elementos bien colocados y puestos en cada uno de los temas. Los temas son igualmente violentos, igualmente melódicos, igualmente, digamos, progresivos en el sentido de que no son repetitivos, de que van buscando distintas dinámicas y que concretan un Never Ending Words de alto calibre, muy recomendable. La producción también, la producción visual, la producción del producto físico, extraordinaria, y yo se los recomiendo mucho. Silent End de Never Ending Words. A mí, que mi alma mater es el thrash metal, me ha gustado muchísimo. Se los recomiendo mucho. Recuerden que yo soy Carlos Tellez, que tengo aquí mismo un canal en YouTube que se llama Metalófago, donde hacemos podcast para YouTube y para las plataformas de streaming, abordando distintos álbumes de esta muy, muy extensa cultura del heavy metal, y que estoy en Instagram como arroba blackbujo. Nos vemos la próxima, amigos. Muchas gracias. Adiós. Gracias. 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 Gracias.